Yo que creí que me amaba Yo te amaba con locura Yo me engañé a mi mismo Nunca quise ver La verdad de tu vida Me engañaste Me mentiste Me humillaste Me heriste Presionaste Lo más bello de mi vida Y regresas muy tranquila Como que nada ha pasado Y dices que me ama Dices que yo soy su dueño Dueño de qué? De mentiras Dueño de qué? Del dolor Dueño de qué? De una herida Tu traicionaste mi amor Me engañaste Me mentiste Me humillaste Me heriste Traicionaste Lo más bello de mi vida Y regresas muy tranquila Como que nada ha pasado Yo no sé por qué te empeñas En decir que soy tu dueño Agua Agua Me engañaste, me mentiste, me humillaste, me heriste Presionaste lo más bello de mi vida Y regresas muy tranquila como que nada ha pasado Y me dices que me amas, dices que yo soy tu dueño Dueño de qué, de mentiras, dueño de qué, del dolor Dueño de qué, de desvejos, tu traicionante mi amor Te burlaste, te reíste, me ignoraste, me fingiste Yo no sé por qué te empeñas en mi vida Y regresas muy tranquila como que nada ha pasado Yo no sé por qué te empeñas en decir que soy tu dueño ¡Ay, no! ¡Agua! Dueño de qué, de mentiras, dueño de qué, del dolor Dueño de qué, de desvejos, tu traicionaste mi amor Me engañaste, me mentiste, me humillaste, me heriste Traicionaste lo más bello de mi vida Y regresas muy tranquila como que nada ha pasado Yo no sé por qué te empeñas en decir que soy tu dueño ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.